Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Carmen Salinas quiere a Angélica Rivera como su próxima aventurera. La primera actriz apoya que la ex primera dama vuelva a los escenarios. Desde el 2007 que protagonizó la telenovela Destilando Amor, Angélica Rivera se alejó de las pantallas para convertirse en pareja y luego primera dama del entonces presidente Enrique Peña Nieto. A partir de que este año la actriz de 50 anunció su separación del exmandatario, ha comentado que tiene varias propuestas para volver a trabajar, aunque mucho se ha hablado de que la gente no la quiere nuevamente en los escenarios por la mala imagen que generó como primera dama. Sin embargo, quien sí está dispuesta a apoyarla es Carmen Salinas, que declaró, hubiera sido una super aventurera, incluso ahorita le digo a los productores que tienen comprados los derechos que te lleven, Angélica, aviéntate, tú puedes, si te aventaste otras cosas. Además agregó que no te puedas aventar a bailar. Si te aventaste a ser la primera dama de este país, ¿por qué no vas a poder bailar y demostrarlo? No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés enterado de todo lo que pasa con tus estrellas favoritas. Gracias por ver el video.